Top 4 de las mejores prendas que puede llevar un chico Empecemos Top 1 Las gorras, tipo esta Os dan un rollazo De verdad, me encantan Ya sean puestas atrás, adelante, al lado, no Porque no somos de los 2000, you know Pero, eh, brutales Top 2 Las suaderas super oversized Tipo este de aquí ¿Por qué nos gustan tanto? Porque os quedan muy bien Y más cuando lleváis como pantalones cortos con la suadera Os dan un rollazo Y también porque después os las podemos robar Top 3 Y me estoy dando cuenta que tengo más ropa de hombre que de mujer ¿Por qué no ha sido siendo hombre? Seguimos Las cadenas tipo estas Que son así como largas A veces tienen como una cruz o algo así ¿Nos gustan mucho? Sí Aunque hay momentos que es mejor sacarlas Porque si no te da como aquí Y problemas No pasa Y por último, top 4 Las riñoneras que están como así cruzadas Me gustan, sí Están muy bien, la verdad ¡Suscríbete! ¡Gracias!